Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slade the Spire. Hacía ya varios días que no lo traía, perdonadme, pero le he estado dando caña full al Darkest Dungeon, ya lo sabéis. Le estoy dando como si no hubiera un puto mañana y he descuidado un poquito a Slade the Spire. Pero vamos allá, espérate, ¿ha introducido algo nuevo? 28 de junio, creo que sí. Eh, ¿se pueden hacer, en serio, runes personalizadas? Mezcla y modifica para crear niveles de dificultad más desafiantes. Tenemos que ganar un Daily Climb para desbloquearlo, vale, vale, vale. Y se añadirán más modos de juego más adelante, qué guay, tío. A ver, algunos bugs corregidos. Un momento, se me cae la lámpara. Tengo que arreglar la lámpara, tío. Eh, localizaciones, warding, vale, nada más, simplemente es eso. Ok. Pues deberíamos jugar esto, para poder desbloquear eso. Pero bueno, ya lo haré fuera de cámara, tampoco es algo muy relevante, creo yo. Standard, Querebot, vamos a ir con Querebot, vale, Ascensión 2. No hemos podido pasar de ahí. Hemos tenido muy mala suerte en los episodios anteriores. Pero venga, a ver si hay un poquito de suerte ahora. Que me cuentas. Quiero esto. A ver. ¿Es worthy? ¿Hay algún elite? Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Con un poco de suerte podemos llegar a través de aquí. Así que me la voy a llevar. Una retoratoria. Venga, me la voy a llevar, tío. Además pasamos por tienda, lo cual no está mal. Hace días que no juego, eh. Así que perdonadme. Me gustaría llevarme la autorreparación, tío. Siempre es como una apuesta de futuro. Curarte 10 de vida cuando la mejoras, no está nada mal, eh. Después de cada combate. Es como si tuvieras la pasiva del blindado. Cuando juegues un poder invoca, gana tres bloqueos, devuelve una carta. Me voy a llevar la autorreparación. Creo que está muy bien. Así puedo arriesgar un poquito, sobre todo cuando salen eventos que te quitan vida y esas cosas. El bucle me gusta bastante. Usar la habilidad pasiva de tu siguiente orbe no está nada mal. Puedes descargar el relámpago, quitar ocho al azar. O puedes poner termadura si tienes una escarcha. Optimizar siempre es muy buena carta. Carga de haz también me parece un pedazo de cartón. No cartón, sino cartón de carta muy grande. No cartón. Ya me entendéis, joder. Turbo es muy buena carta, pero es más cuando tienes un mazo caro. ¿Ahorrar batería? No la necesito porque tengo un mazo pequeño. Me pueden salir los defender muy fácilmente. Así que ahorrar batería es un poco... Voy a llevarlo a optimizar. Bien, pociones. Gracias. ¿Eso me la voy a... ¿Feric Potion? ¿Qué es esto? Cuando vayas a morir te cura el 10% de tu vida máxima. Ah, vale. En su lugar y descarta una poción. Descarta esta poción. Ah, para la que no hace falta ni usarla, ¿no? Se usa automáticamente. Puede ser. Está muy guay eso, tío. Barrido de Az es muy buena carta. Pero creo que me... No sé si quedarme con la escarcha, tío. No tengo mucho daño de área. Tengo daño focalizado en un solo objetivo. Y daño al azar con los orbes de relámpago. Pero no tengo daño de área. Pero daño tengo. Pero me voy a llevar la cabeza fría. ¿Dónde hemos hecho? Por aquí, ¿no? Vale. ¿Hay alguna tienda en la que pueda quitarme esto pronto? Uf, qué va. Tiendas no hay. Tiendas no hay, papito. Me gustaría llevarme la reliquia. Me puede salir algo muy bueno que me alegre la run. Venga, me arriesgo. Bueno, la bota. No está mal. Ya nos quitaremos la mierda esa. Roba dos cartas. Optimizar. Autoreparación. No necesito todavía la autoreparación. Creo que el optimizar va a ser mejor. Por 2.20 de daño lo vamos reduciendo. Creo que está genial. Elite. Pabilao. Oh, pie de afilar. Mejora dos ataques al azar. Espérate. Tengo que llevarme esto. Necesito la concentración. Dos golpes, era evidente. Porque ya el optimizar está mejorado. Y solo nos quedan los golpes, tío. No importa lo que me quite. Me lo voy a curar ahora. 6 y 6 son 12. Tiene 15 de vida. Vale, me defiendo. Si le descargo... Vale, le mato. Ok. Pocion de fuerza. Esta llave es la poción de fuerza, eh. Pero... Bueno, ¿de qué me sirve la poción de fuerza? Los orbes no escalan con fuerza. Si no me equivoco. Dice bloqueo y net exhaust. Meh. No está mal. Por 0, 10 de bloqueo, está muy bien. Se puede salvar de algún tipo de ataque en algún momento contra un enemigo. Y las demás cartas. El plasma está bien, pero... Por 2, 1 de plasma... Necesitaría más... Esto iría mejor si tuviera más huecos. ¿Vale? Porque gastarnos solo en tener 1 más de energía en estas alturas creo que no es worth it. Cuerpo reforzado. 7 de bloqueo aquí peces. Creo que no me va a llevar ninguna. No me va a llevar ninguna creo, eh. La poción de fuerza. No sé si quedármela. Quitármela destreza. Me interesa más protegerme que hacer daño. Así que me quito esa. Auricalco. Me gusta mucho el auricalco. Es uno de mis sujetos favoritos. Joder, tío. 18, la primera en la cara. ¿En serio? 2 de daño, tío. Qué asco de carta esa, eh. Autorreparación. La necesito. 20 de daño, pero bueno. Optimizar. Con hambre. Vale, fuera tú. El lamento me quita... Qué asco. Es que encima te le quita la vida. Ignora la armadura, ¿sabes? Me cura un poquito. Frío repentino estaría bien. Lo que también estaría bien el tajo. El tajo es una buena carta cuanto más alarga el combate. Pero tengo para aguantar el combate. Me lo va a llevar igualmente. Joder, con el lamento, de verdad, tío. Y no tengo armadura. Ah, sí, el auricalco, es verdad. Tajo. Optimizar. Encima con el tajo, mira. Aumentó a 5. El primer tajo es de 5 de ataque. Bien. Un artefacto. Otro tajo me lo voy a llevar. Me gusta mucho el artefacto, tío. Pero esta me la voy a quedar, esta poción. ¿Qué me puedo quitar? Me puedo quitar la fuerza. O la destreza. No sé que con la destreza... Podrías transformar cualquier defender... En 5 más de armadura, ¿sabes? En un turno. Voy a ir, voy a ir así. Voy a ir al boss. Sal, a la elite que diga. Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... 14. Por la cara. Una habilidad, ¿no? Vale. Habilidad... Daño... Ok. Menos mal que tengo el auricalco, ¿eh? Puedo sacar algo de defensa con eso. ¿Me podría defender? Tu, 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 tu... 3 y 6 son 9. Me como 5. Vale. 5 es admisible. 20 de daño. Vale. Está muerto. El frasco de sangre está bien. Porque te puede salir en algún evento el vampiro y se lo cambias por mordiscos. Que los mordiscos te curan. Eso está guay. 11 de daño con un artefacto exhaust. Es buena carta, ¿eh? Te lo voy a llevar. Otro elite o vamos a dos eventos. Vean los eventos, tío. ¿Mejoramos o eliminamos? ¿Qué podemos mejorar? Podemos mejorar el de fragmentar. Dos concentraciones. Esto es lo que me hace siempre falta con este personaje, ¿eh? Sacarle poder. Mira, eliminamos una carta. Puta madre. Me lamento, por Dios. Sacarle poder a los orbes. Necesitamos descansar contra este enemigo. ¿Qué podemos forjar? El core. Un tajo, ¿no? Esto tampoco. La autorreparación. No tengo prioridad. O sea, no tengo necesidad de mejorar nada ahora mismo. Así que mejor descanso. Me aseguro el boss. Un de fragmentar. De primeras. Puta madre. Prefiero invocar una escarcha. Así voy asegurando un poquito. 30 de daño, ¿sabes? No tengo ningún defender en mano. Voy a sacar la función de fuerza. Bueno. Es el único ataque grande que te hace el enemigo. Hasta que vuelve a recargar, entre comillas. Así que... 5 por 2. 10. Tengo oricalco y 4. Son 9. No necesito tirar esto. Puedo tirar el core surge. Descargamos el orbe. Y nos ponemos otra escarcha. Creo que va a ser mejor, ¿eh? Defenderme de todo. Perfecto. 14 cada turno. No está mal, ¿eh? 14 de fuerza. 14. 14. 7 por 2 son 14, pero tenemos de sobra armadura. Oricalco y los dos orbes. Perfecto. La concentración, ¿eh? Cómo me da la vida la concentración. Increíble. Necesito más concentración. Más, más. Esta me gusta mucho, la ya creativa. Una carta de poder cada turno. Es que es buena, tío. El almacenar datos también es buena. Y amplificar también es bueno. Tu jugar tu poder dos veces. No sé si hármela ya creativa. ¿Cuánto cuesta? Cuesta dos mejoradas, ¿eh? Me la voy a llevar. Así como puesta así para alargar un combate. Transforma todos los golpes y defiendes. No me interesa. Eso tampoco me interesa. La ya de maldita. No es que me encante mucho la ya de maldita. Eso de meterme maldiciones cada vez que habrá cofres. Pero de las tres será la mejor. Y encima es uno de energía. Así que... Vamos a ir por aquí, por la derecha. Calambre. El core surge. Golpe. Y la cura. Toma el artefacto. Vale. Me quiere quitar 12. Yo me defiendo de 10. Vale. Pues le meto. Porque esos 12 daños que me va a hacer... Me da un poco igual. Porque me lo voy a curar luego con la autorreparación. Ya creativa. No. Voy a ir a saco por él. Ya está. Frío repent... Me gustaría llamarme frío repentino, ¿eh? Aplicados débiles. Aplicados vulnerables. Invoca dos oscuros. Dios. Esta carta creo que está bugueada. Lo vimos en un episodio anterior. No aplicaba ni el débil ni aplicaba el vulnerable. Solo te invocaba a los oscuros. Pero no quiero oscuros, ¿vale? Quiero simplemente escarchas y... Y daño. Me gusta mucho la build de escarcha. Es mi build favorita. ¿Me llevo el frío repentino? Porque solo... A ver. Solo tengo esta para aplicarme escarchas. Así que creo que me voy a llevar el frío repentino. Gracias. Firo repentino. Optimizar. No vale la pena usar el defender. El oricalco me da más armadura. ¿Descargo el orbe? Sí, ¿por qué no? Ya que no tiene armadura, aprovechamos. Desfragmentar. Golpe. Bueno, no tengo nada que hacer. Me pongo 10 armaduras en lugar de 6. Vale. Me como 2. A ver si me sale la autorreparación, tío. Y me curo esto que me ha quitado. Ahí está. Perfecto. Me defiendo todo. Gracias al oricalco. ¿Le mato? Sí, le mato. Posión de fuego. Eso está muy bien. Saltar. Ganar 9 bloqueos. ¿Necesito ese bloqueo realmente con todas las escarchas? No. O la bola de relápago tampoco necesito. Carga de haz. Maravillosa. Me encanta esa carta. No quiero perder mi oro. Voy a pelear. Si es necesario, tiro las pociones de fuego. Voy a matar a este subnormal de delante. Esto no me lo pongo porque el oricalco me da 6. Así que... Voy a tirar la bola de fuego y protegerme esos 6 de daño, pero no lo voy a hacer. Prefiero tirar la poción de fuego a algún mierda de estos. Espérate, podemos matarle de gratis a este. Así. Vale. Puedo matar a este con un optimizar más bola de fuego. Bueno, no. ¿Puedo hacer esto? Y el core... Ah, no. El core sur no llega para matarle. Hombre, si tengo un poquito de suerte con esto... Con alguna descarga. Dime que sí, por favor. Me protejo de 6. Venga, tío. ¿En serio? ¡Qué mala suerte! De verdad, tío. O sea... Si me hace, me va a quitar 20. Me defiendo de 8 y 6. Vale, de 14. Vale, se acabó. ¡Qué mala suerte, eh! Simplemente tenía para descargar 2... Y se los tiran los dos al gordo. Podría haber hecho este combate sin perder nada, macho. Consumir no puedo llevármelo porque no tengo más espacios de orbes. No puedo sacrificar uno y carme con dos. No puedo. Invocar un orbe aleatorio. Dos orbes aleatorios por uno. Coño, eso es bueno, creo, eh. Pero me hace falta más espacio, tío. Es que me hace falta espacio de orbes. No sé si llevarme el rehacer. Creo que el rehacer va a estar mejor. Por cero, además, tío. Venga, va. Dame algo bueno, porfa. Márcatelo. Vale. Eliminar una carta, ¿no? ¿La elijo yo o es al azar? Ah, vale. Uf, maravilloso. A ver, tenemos muchas cartas de daño. No podemos quitar un golpe. Perfectamente. Gracias. Tienda, ¿verdad? Tienda va a ser lo mejor. Tengo mucho oro. No necesito nada. La ventisca no es que me guste mucho, eh. Ventisca plus. Ventisca plus. Es lo mismo. Carga de haz me gusta bastante. Pero ya tengo una. Reciclar. Agote una carta. Gana igual a su coste. Hostia, qué bueno. Pero creo que es mejor llevarme cosas, eh. Cuando crees una carta de poder, mejorala. Al comienzo que al combate una carta... A la teoría, tu orbe de más a la derecha dispara su pasiva una vez más adicional. Hostia, creo que va a llevarme esto, eh. Tu orbe de más a la derecha. O sea, tu siguiente orbe, prácticamente, ¿no? ¿Qué nos vamos a quitar? ¿Otro golpe? Me voy a llevar el cable por probarlo, gente. Pero creo que sí podemos forjar, eh. Voy a forjar la vía creativa para reducirla a dos. Voy a mejorar la carga de haz para aplicar dos vulnerables. Pero es que meterme poderes cada turno... Esto me gusta mucho, tío. A ver, un élite sería conveniente. ¿Cuán conveniente es ir a por un élite ahora? ¿O qué sería élite? Tienda, de nuevo. No tengo para ir a la tienda. Un evento es mejor, creo. No puedo hacer cinco... Ah, cinco fantasmas. Sería mal. Es que el fantasmal es muy bueno, eh. Te reduce a cero todo el daño que fueses a recibir. ¿Vamos a la élite? Voy a ir a la élite. Me la voy a jugar. Cuanto por dos, ocho. Tajo. Cabeza fría. Optimizar. Golpe. No necesito nada todavía. Con el calco me defiendo de todo. Veintiuno, tío. ¿En serio? A ver. Diez de bloqueo. Esto es mejor que el oricalco. Solo va a ser que son dos nada más. 6x3, 18. Electrodynamics. Sí, puede ser frío repentino. Espera, voy a tirar el calambre para utilizar el rehacer. Ponerme armadura. De acuerdo. Creo que la autorreparación estaría bien. Lástima que el oricalco no me funciona ahora, ¿no? Tendría 9 de defensa contra 18 de daño. Mierda. Pues tenía que haber jugado esto, tío. Y bloqueaba todo. Qué tonto soy, tío. Fragmentar, gracias. Necesitaba eso. Esto le quitará 10. Le mato. Ah, no. Cojones, que es cuando lo descargas. Jerry, eres tontísimo. De verdad, ¿cuándo le descargas? Cuando juegas un poder, cura 2. Esto se combina muy bien con... Con la guía creativa, ¿eh? Cada vez que juegas un poder, te curas 2 de vida. Podemos tener un poco de suerte. Otra de fragmentar, gracias. Espérate. Cofre, evento, evento. Estoy un poco mal de vida. Creo que voy por aquí, ¿eh? Voy a evitar un poco el élite. Hilo y aguja. Ah, esto es muy bueno. Hilo y aguja. Qué guay, tío. Hilo... O sea... 5 armadura blindada. Que se combina con oricalco. Puedo tener 10 cada turno. 10 cada turno, tío. Me parece buenísimo. Otra tienda. ¿Me puedo llevar algo de aquí? Hostia, el algoritmo genético sería bueno, ¿eh? Hasta que puto sería bueno. ¿Y algún algoritmo genético a estas alturas? Es que ya... Me da muy poco, ¿eh? Ahora mismo. Tendría que haberme lo llevado desde un principio, macho. No puedo remover nada, pero puedo añadirme una carta de ataque gratis. Vengo, ataque gratis. Voy a mejorar el de fragmentar. Y nos vamos. No puedo aplicarle... Vulnerable. Ah, se lo puedo quitar. Después de ir quitándoselo, ya está. Maravilloso. Así nos cargamos al sentinela. A ver, golpe. Desfragmentar. Ia creativa. O autorreparación mejor. Yo creo que autorreparación mejor, ¿eh? Espera, te quiero quitarme 8. Con el oricalco tengo 6. Y si 5 son 11. 12, 13. Me defiendo de todo. Vale, así mejor. 11 por 2. Bah, 22. Dos huecos de orbe. Gracias. Un momento, ¿eh? Vamos a pensar aquí. No quiero comerme daño, realmente. Dos huecos de orbe los necesito. Voy a tirar condensador, calambre, defender, defender. Bueno, no. No hace falta utilizar esto porque el oricalco me da lo mismo. Me dan 3, ¿sabes? Así que esto. Core Surge. Y dos huecos. Desfragmentar. Frío repentino y el sumidero. Y nos curamos dos de vida. Guay. Cada vez que recibes daño de ataque, invoca un relámpago. Todos los poderes que me vengan los voy a usar. Y así me voy curando. Te optimizo y te destruyo. Me voy curando poquito a poco. Eh, algoritmo genético. 10 de año todos. Invoco un oscuro. 4 de año por cada orbe invocado. Nah, esto es bueno si tengo huecos de orbe. Y el hueco de orbe me ha llegado por el poder aleatorio, nada más. Me podría llevar algoritmo genético, ¿vale? Y aunque esté en esta parte del mapa, lo puedo ir cargando poquito a poco y quizás en el siguiente boss me dé 20 o algo así. Y me salve de algún turno. Pero me parece un lastre a la sinergia de mi mazo. Añadir una carta más me parece un poco lastre. Así que no me voy a llevar ninguno. Cómo no. El último evento tiene que ser un enemigo. Lo típico. Me pone las espinas y este se mata solo con las espinas. Así que... 2 por 6, 12. 6 y 5 son 11. Vale, me quitará uno nada más. Estupendo. Mirad cómo se mata. El solito. 15 de daño. Estupendo. Bueno, me como a 5. A ver si me lo puedo ir curando. Es forma de eco, tío. Estoy repentino. Bueno, le mato creo ya. Oh, otra armadura. Otra Plated Armor. Plated Armor. Sting es buena carta, ¿eh? Pero creo que otra carga de Az. Uf, sería estupendo, ¿eh? ¿Cuántas tengo, por cierto? Tengo una y sin mejorar. Me la voy a llevar, ¿eh? Y de hecho... Me puedo mejorar la autorreparación. O puedo mejorarme la carga de Az. Es que aplicar vulnerables, tío. Uf, es tan bueno. Rehacer por cero también es bueno. Un rehacer por cero. Entonces sería o aplicar armadura o descargar un Orbe por cero, ¿eh? Ya tengo un Az mejorado, así que... Creo que esto es mejor. Tengo 9, ¿vale? De armadura de placas. Cada turno tengo 9 gratis. Más 6 del Oricalco. Tengo 15 de armadura cada turno. De gratis. ¡Toma, qué bien! Dos escarchas. Ahora que me lleguen las concentraciones y he triunfado. 7 por 2, 14. Y 8 son 22. A ver cómo hacemos esto. Voy a aplicar un vulnerable. Optimizar y a creativa sería lo óptimo, creo yo. Desfragmentar, por supuesto. Espérate. Quiero matar a estos cuantos antes, ¿eh? Dos de vida, dos de vida. Machine Learning. Descarga aquí, descarga aquí, descarga aquí. Aguanta, puta madre. Me quito al concentrar. Me cago en... 10 por 2, 20. Devuélvelo. Al comienzo de tu turno hay una carta común aleatoria. A ver, 20. Esto me da 12 y 8. De sobra. Armadura de sobra. Espera, espera, espera Voy a usar esta simplemente para descargar y robar algo Si es por cero, lo uso Mira, maravilloso Vale, se lo aplico a él, le voy quitando los artefactos Me va a faltar daño, eh O sea, tengo un montón de armadura Esto aquí, me quito el relámpago, no da igual 41 de armadura Necesito defenderme todo esto, a ver A ver, ya quitamos todos los artefactos, bien Traser, descargamos, bien Vientajo Sumidero 6 por 3, son 18 Más 8 Creo que no me defiendo de todo Ah, 4 de daño, eh 4 de daño, super admisible Está muy bien, forma de eco Pero mejor lo vulnerable Optimizar Me gustaría usar la forma de eco, eh Es buena idea, la forma de eco Y ahora necesito tanta armadura Así que mejor meto un calambre O sea, meto un... Un orbe de relámpago 13 por 2 26 Hijo puta Perfecto Todos los poderes que tengo, tío Me siguen llegando más, eh Y me voy curando y curando y curando con los poderes Toma, ya Rebote con bombardeo Sumidero Madre mía Optimizar, ya está Qué guapo, tío Es que, de verdad La escarcha y la concentración es clave En este personaje, tío Oh, mira, esto es bueno Con la guía creativa Igual me puede llegar un combito guapo, eh Me lo va a llevar a amplificar Esto no me gusta 5 cartas, tampoco quiero añadir 5 cartas Mejor transformo 3 Que me puedo transformar Esto se transformará en otra maldición Así que mejor la dejo como está Voy a transformar la carga de haz Vale, porque ya tengo una mejorada No la necesito Me puedo transformar los golpes también ¿Cuántas cartas tengo de defensa? Con todas las carchas que tengo Realmente los defender son un lastre, creo yo Espérate Voy con la escarcha Fuera ¿Qué me ha dado? Déjame ver al menos qué me ha dado Me ha dado un sumidero Un lock on Y una fusión Bueno No está bien Está bien Porque los defender son un lastre para el oricalco Es mejor, o sea, no ponerte armadura Con los defender Y dejar que sea el oricalco Lo que pasa es que al tener ya armadura puesta Sí puedes usarla Porque el oricalco no funciona ya una vez que tengas armadura Pero bueno Creo que son un lastre los defender A ver, voy a evitar elites ¿Vale? Creo que ya el mazo y las cestas que tengo Son suficientes ¿Cómo hacemos esto? A ver No quiero comer tanto daño Las carchas tengo que tirarlas así Esto también Vamos a por él Y no puedo jugar nada más 12, 8 Me como 20, tío O sea, son 20 de daño Me comeré ¿7? 7 Comerme daño No es por el daño en sí Sino porque me reducen la armadura de placas Mato de gratis El problema es que no puedo atacarle Porque tengo La espina, tío No puedo atacar, tío Es que si no me como daño Tendré que irle matando con el relámpago Te puedo pegar de 8 Comerme 8 Pues bueno Admisible es Y al menos el daño de vuelto No te quita placas Vale, maravilloso Estoy haciendo de eso Joder 10 de daño de vuelto No puedo tirar nada Sin comerme 10 de daño, tío Me defiendo de todo Vale Me puedo dejar que la vaya matando el relámpago Creo que haré eso Y mientras tanto Hostia, me ha llegado un defender ¿Me ha quedado un defender en el mazo? Qué fuerte Voy a poner otro relámpago Para que se vaya muriendo con ello Frío repentino Vale Debo pegar Y ya está Me ha costado un poco, ¿eh? Cargar a estos Me voy a llevar un steam Me he quitado los defender Pero me puedo quedar con el steam Por cero, además Me lo va a quedar, ¿eh? Eventos, vale Dos locuras y perder dos de vida O maldecirte, no Tengo que intentar evitar también Los eventos Porque a estas alturas En un evento Me puede venir enemigos muy tochos 9 y 8 son 17 5 y 6 son 11 Realmente no puedo hacer nada, ¿eh? Como daño sí o sí Voy a quitarme las cartas de cero A ver si con un poco de suerte Me sale el desfragmentar gratis Aunque da igual Realmente Porque me sobra la Me sobra la energía Joder Me han quitado Toda la Toda la armadura de placa Optimizar por cero ya Vale Hostia, mira esto, tú Dos veces ya creativa Au Otro desfragmentar Qué bueno A ver Frío repentino Tajo Me voy a poner una escarcha Y una descarga estática Me voy curando con los poderes Eso es bueno, tío Es que me curo un montón Con los poderes Ves, a lo tonto Me voy curando, tío Me acabo de curar 6 Con la cara Más poderes Este se muere ya, ¿vale? Se muere con los descargas Así que me voy a meter poderes Para curarme Ahí está Qué bueno, tío Ganar 5 bloqueos Descarte tu mano Oh, qué bueno Puedo hacer muchos combos Con esto 222 de oro Por la cara Qué bueno, tío 222 de oro Justo antes de la tienda No puedo tener más suerte Dos huecos de orbe Esto tengo que llevármelo Sí o sí El gear ya es un poco tarde La almohada real Sí que me la puedo llevar La sé que con tanta curación Suelo llegar Suelo llegar bien A las hogueras Le puedo dar la pipa ¿Sabes? Y quitarme alguna carta En la zona de descanso O simplemente Me pillo el condensador Remuevo una carta Que creo que será un golpe Nah Esta mierda La pipa ya no me la llevo Me llevo la almohada Focus es concentración ¿Verdad? Curar 5 al final de cada turno ¿Me voy a llevar eso también Para el combate final? Va a ser mejor que esto Creo yo Y una poción de skill Nada de skill no ¿Alguna carta? Dos vulnerables Zancadilla Eh, por cero Aplicar dos vulnerables Bueno, teniendo la carga de haz Bueno, ¿pa' qué? ¿Podemos forjar algo interesante? El condensador Tres huecos de orbe, tío El condensador está bien A ver, tengo dos opciones Arriesgarme con un élite No, porque Me puede salir la cabeza, tío Paso La cabeza siempre me mata Nos podemos remover otra carta, eh El autoescudo Me gusta bastante Si tengo cero Me da once Pero hasta qué punto Es necesaria Teniendo el oricalco Que me da seis Me da cinco menos Simplemente El oricalco está mejor Voy a quitar una carta Me gustaría quitarme el calambre, tío El calambre No me gusta mucho O un golpe O un defender Hay que dar un defender Ven por el culo Enemigo, no, enemigo, no, enemigo, no Vale, gracias Mejorar una carta Guay Este turno, tu siguiente poder Se juega dos veces Tus siguientes dos poderes Me cago en Dios Dámela No, ¿cuál es esta? Ah, dos de daño al final del turno Bueno, es para tanto La de caedro es una basura Vale, carga de haz Locura Sumidero Guay Y poder No voy a utilizar el poder No quiero perder este relámpago ¿22 de daño? ¿Hola? Voy a beber, ¿vale? Devuelve una carta Tu pila de descarte a tu mano Tengo algo interesante aquí en la pila de descarte No Voy a hacer condensador Hostia, chaval Desfragmentar El de fragmentar No va a la pila de descarte Creo que voy a usar el steam Debería usar el steam El steam con la cabeza fría Me pongo una escarcha ¿Cuánta concentración tengo? Tengo seis de escarcha, ¿no? Bueno, creo que voy a usar ambas cosas Bueno Me tengo quince No es lo mejor del mundo, pero No está mal Hostia, amplificar con guía creativa, tío Autoreparación o escarcha La autorreparación puedo ponérmela después La escarcha es mucho más importante Porque este tío mete buenas hostias ¿Ves? Treinta y tres ¿Sabes? Forma de... ¡Uy, qué bueno! Nos ponemos otra escarcha Los siguientes dos poderes Se juegan dos veces No Vale, creo que eso está bien Toma ya, lo bloqueamos todo Hola mundo Autoreparación Carga de haz Rehacer Fusión para que me dé un plasma No me va a pegar Así que le voy a pegar yo a él Lock on 11 por 3 Desfragmentar Ah, amplificar Amplificar con desfragmentar A ver, que puedo jugar otro poder más gratis Pues esto Evitamos todo el daño que nos vaya a hacer ahora Mi mano está llena, dice O sea, ya no puede llevar nada más Carga de haz Tiro repentino Escarchas, escarchas a full, loco Rehacer Pa, 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 pa 63 Escarcha y concentración, gente Esta es la clave Es la puta clave Mira todos los poderes Estoy full de vida ya, tío Bueno, que me meto ya con eso, eh Electrodinamics Electrodinamics Ay, no sabía yo que Electrodinamics Te daba relámpagos No lo puedo Espérate un momento No la tengo Es un poder que me ha creado Electrodinamics No sabía que te daba relámpagos, tío No tiene ni idea, eh Madre mía Está muerto ya Qué pasada, eh Me está gustando mucho este mazo Otro lock on Siete daños Nada Saltar Nada, no me interesa nada Bueno, lo que era ¿Qué podemos forjar? A ver Autoreparación no me hace falta Ya me curo un montón con los poderes Me curo muchísimo Con la cabeza fría para robar cartas Corres urge Quince daño Carga de haz Me gusta mucho carga de haz Vale, a ver Lock on Se lo voy a tirar a este Para que los relámpagos Lo maten cuanto antes No quiero pegarle a este pavo, ¿sabes? Aquí un rayo Carío Tres relámpagos Uy, no cae ninguno aquí Vale, muerto Sumidero Autoreparación Tres artefactos Este enemigo no debería tener tres artefactos, tío Debería tener uno Porque no es ni siquiera un élite, ¿sabes? ¿Por qué tiene tantos? Vale, son veintidós Más nueve son treinta y uno ¿Y cuánta armadura me pongo? Nada, necesito armadura, ¿eh? Una carta Tu pila descartes a mi mano ¿Qué me puedo poner? Un frío repentino Creo que sería estupendo Un frío repentino O un optimizar No, un frío repentino Así me pongo un poco de defensa Voy a guardar el focus para el boss Fragmentar, maravilloso Y a creativa Otro de fragmentar, ¿sabes? Y a creativa Oh, qué pena Puedes cagarlo dos veces Venga, me lo juego Tío, ¿en serio? Aquí, aquí, aquí Vale, gracias ¿Me mataré? Creo que sí ¿What? ¿Dejarte sin terve dos veces? ¿No ha funcionado? ¿O qué ha pasado? Está da igual, está bueno Una carta de poder Maravilloso Autoescudo No Tempestad Con la cabeza fría Con la cabeza fría Ya tengo una Creo que me voy a llevar un autoescudo ¿Vale? Por si acaso O que era Una locura mejor Por cero Transformamos otra en cero Es worth it Lo mismo de siempre, tío La última carta La última zona De evento Antes del boss Enemigos Lo típico, ¿sabes? Escarcha Uh, condensador Placer Sumideros Voy a ponerme escudos Creo que evito todo Sí Deja tu siguiente orbe Es que no quiero desgastar esto, tío Tira la agreativa Me han pagado autorreparación Locura Juega gemela Steam Así mismo Me como un poco de daño Pero lo recuperaré Con todos los poderes que tengo Uy, forma de eco Madre de Dios Voy a jugar con optimizar Pero voy a jugar esto mejor Madre del señor 9 por 2 Son 18 Y 9 son 27 4 y 6 10 16 Me faltan 11 de armadura Un frío repentino Creo que sería Lo óptimo Ahí estamos Buena jugada La de las carchas Amplificar No Fragmentar, por supuesto Ah, tenía que haber jugado con esto Jerry, eres tonto, tío Ya están más que muertos Este se va a transformar Electrodynamics A ver, un momento Sí, tío Me da dos relámpagos Pero no lo pone la carta Bueno, me da uno ¿Veis? Lightning now hits all enemies Pero no pone que descargue Ni que me dé nada No sé Creo que me lo va a llevar Nada, paso Aquí podemos transformar Otra locura Por cero transformamos Una carta en cero Creo que está bien Venga, chavales Este boss Tiene telita, ¿vale? Que este no podemos jugar 12 cartas Perdón Eh, perdón Al jugar 12 cartas Pasamos turno Espera, me interesa Convertir alguna de estas En cero No, ¿verdad? Son una basura todas Una carta de poder Una carta adicional Vale La concentración Uh, de fragmentar Maravilloso He jugado 7 cartas ya, eh Ojo Me va a pasar turno A ver Solo puedo jugar 5 cartas 8, 9, 10 11, 12 De fragmentar Tiene que ser una de ellas Sí o sí Carga de haz Diría que también Vulnerables ¿Vale? Voy a jugar 2 cartas más Para allá Y pasamos turno Holograma No me hace falta Autoescudo Tampoco 5 y 6 de lo recalco Son 11 Y 8 Son 19 Puedo jugar esto Y el holograma Ya está Ya está Se ha acabado el turno No me vas a quitar Ni un punto de daño Hijo de puta Es que ni uno Me vas a quitar Vía creativa Condensador Maravilloso Fusión Ah, un plasma Está bien, un plasma A ver De nuevo 5 cartas Solo puedo jugar aquí 27 8 y 8 Son 16 Sí, de sobra Reservo Optimizar Un poder Golpe Y tajo Y se acabó Ay, me he quitado uno No me jodas Me va a quitar uno de vida No Quería que no me quitaran ni una, tío No necesito tirar la locura realmente 4 concentraciones Toma ya Un plasma no lo necesito Conservamos energía para el siguiente turno Y ya 9 de concentración Otro holograma Otra escarcha Tiene que haber tirado esto primero Coño, la vulnerabilidad Heria, que eres tonto a veces Y pasamos turno Razer Chaval, que reventada le estoy metiendo Podemos jugar amplificador Con IA creativa Optimizar Tajo Todo lo que sea daño 13 por 3 Pongo un otro escudo No hacía falta Pero Mira toda la armadura que tengo, ¿sabes? Madre mía Echate un poder Solo puedo jugar dos cartas más Espérate Y ahorrar batería Para guardar toda esta energía En el siguiente turno tendremos 10 de energía Mira esto, tío Ya no me caben cartas en la mano Más poderes Al principio del turno Me cago, Dios Frío repentino Yo qué sé Estoy jugando cartas por jugar ¿Sabes? Y por robar Ah, espérate En el siguiente turno solo puedo jugar tres cartas Ah, está muerto ya, tío Vaya paliza le he metido Ascensión 2 terminado, loco Continuar Increíble ¿Desbloqueamos algo? Nah Uh, faltaría mucho todavía Para desbloquear algo Me queda solo un desbloqueo ¿Eh? Lo cual es maravilloso Pues muy bien el mazo Bastante bien Bastante, bastante competente Ha cumplido Es que es lo que os dije En los episodios anteriores Si te vienen Suficientes cartas de escarcha Y suficiente concentración Te haces la partida ¿Vale? Porque entre las escarchas y la concentración Vas ganando suficiente bloqueo Para alargar el combate El tiempo suficiente Para matar a cualquier enemigo A cualquiera, tío Si ya lo combinas Con, yo qué sé Con el Con esta Con la carta que hace 20 Y va bajando 2 de daño Que se me fuera la El nombre Con esa carta Con los tajos ¿Vale? Que son súper buenos Van ganando daño Cada vez que los usas Y con una buena Cadencia de cartas En plan de robar Y robar Y poderes y tal Es súper fácil Este personaje además Es súper divertido No me hace falta Ni los plasmas Ni los oscuros Creo que son dos orbes Que realmente sobran El personaje simplemente Necesita relámpagos Escarcha Y concentración Con eso van a cualquier run Así que nada chicos Espero que lo hayáis disfrutado Perdonad que decía días Que no traía el Lady Spire Pero ya Intentaré traerlo diariamente Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!